El canciller de la República, Roberto Álvarez, acudió al Senado. Fue supuestamente por propia voluntad. Senadores que se respetan, senadores que le duelen su país, lo encresparon y le hicieron preguntas fuertes sobre dos temas importantísimos para los dominicanos. El primero, la construcción del canal sobre el río Masacre, que él autorizó, que él tenía conocimiento y que se lo ocultó a los dominicanos desde el año 2021, horas antes de que fuera asesinado el presidente Jovner Moïse en Haití, en su residencia. Recordamos ese hecho trágico, un 7 de julio de 2021. Discusiones acaloradas, fuertes. También hubo preguntas sobre el proyecto, donde yo no veo la necesidad de que el canciller le ceda millas náuticas a Holanda, a Países Bajos, bajo no sé qué pretexto, porque los dominicanos no nos beneficiamos en eso de nada. Préstenle atención a la manera altanera, prepotente, fresca de este canciller, que los dominicanos lo tenemos etiquetado como un traidor a la patria, como una persona de alto riesgo contra nuestra nacionalidad, contra nuestra patria. Este Roberto Álvarez se ofana de que tiene al presidente Luis Abinadel agarrado por las bolas, porque supuestamente él fue que viró a los norteamericanos y trajo a Pompeo a comerse a Danilo Medina. A los dominicanos no nos importa quién trajo a Pompeo, quién lo mandó, ni qué coño hizo Pompeo en la República Dominicana. A los dominicanos nadie nos puede cambiar espejito por oro. Los dominicanos sabemos qué es nuestro y qué tenemos que cuidar. Al presidente de la República que se aboque en lo inmediato a la destitución de este traidor a la patria, Roberto Álvarez, o que se abstenga a las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Luis, ya no estamos hablando de cuántos meses, hay que lejos está. No, estamos hablando de que en dos meses te podemos dar con levilla para que te duela. Enderezate, que los dominicanos sabemos lo que queremos. Y tú ni nadie nos va a allantar, a engañar con falso patriotismo. Dominicanos, manténganse alerta siguiendo plataformas como Corrupción al Desnudo, que te dice toda la trama para joder al país. Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Quiero poner la casi dos horas que pasó el canciller en el Senado para que los dominicanos, sobre todo los dominicanos de la diáspora, vean, escuchen, analicen todos los pormenores que se manejó en el Senado de la República. Gracias, dominicanos. Que Dios nos bendiga y nos dé salud para seguir defendiendo la patria. Buenas tardes, señor ministro, sea usted y la comitiva que le acompaña, bienvenido al Senado de la República. Ahora vamos a proceder a darle lectura íntegra a la resolución para la cual fue invitado el señor canciller Roberto Abre. Para nosotros es un gran honor tenerle aquí en la tarde de hoy. Que proceda, secretario, a la lectura íntegra a la resolución. Resolución en la cual el Pleno del Senado invita al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, para explicar la situación entre la República Dominicana y Haití por la construcción del canal en Río Masacre. Considerando, primero, que la Constitución de la República establece en el artículo 26 que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y apego a las normas de derecho internacional. Considerando, segundo, que la Constitución de la República, en su artículo 26, numeral 3, establece que las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales respecto a los derechos humanos y al derecho internacional. Considerando, tercero, que el objetivo específico 1.4.2 de la ley número 1.12 de fecha 25 de enero de 2012, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional. Considerando, cuarto, que en los últimos meses se ha debatido en la opinión pública nacional la construcción por parte de Haití de un canal en el río Masacre, que esto ha ocasionado diversas opiniones a favor y en contra. Considerando, quinto, que en fecha 21 de mayo de 2021, el gobierno dominicano en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana emitió declaración conjunta, la cual se encuentra en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se establece en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití, y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre, para la catación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Considerando, sexto, que posteriormente el gobierno dominicano ha emitido declaraciones oponiéndose a la construcción del canal, cerrando toda la frontera con Haití y desplegando equipos militares en la zona fronteriza. Considerando, séptimo, que los medios nacionales e internacionales recogen informaciones sobre que el gobierno dominicano le otorgó en el 2021 el permiso a Haití para construir ese canal. Considerando, octavo, que la sociedad representada en este Senado de la República requiere las aclaraciones correspondientes de sobre este conflicto que se ha generado con Haití para la construcción del canal en el río Masacre. Considerando, noveno, que el artículo 23 del reglamento del Senado establece el pleno podrá en cualquier momento a propuesta de un senador o por iniciativa de su presidente constituirse en comisión general para los fines del artículo 199, 315, 318 y de manera excepcional para tratar de cualquier asunto. Considerando, décimo, que el Senado de la República en sus funciones de fiscalización y representación está comprometido en supervisar las ejecutorias públicas relacionadas con las relaciones exteriores del país, sobre todo cuando se generan conflictos con otros países. Vista la Constitución de la República Dominicana, vista la ley número 1-12 de fecha 25 de enero de 2012, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, visto el reglamento del Senado, resuelve, primero, invitar al Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, al pleno del Senado para ser escuchado en comisión general y realice las explicaciones del lugar en torno a la situación con Haití, producto de la construcción del canal en el río Masacre. Segundo, disponer que la Presidencia del Senado disponga la fecha y la hora que considere pertinente para ser escuchado el licenciado Roberto Álvarez ante el pleno del Senado, constituido en comisión general, previa comunicación de la invitación de acuerdo a los presidentes legislativos conforme a la Constitución de la República. Dada en la sala de sesión del Senado, Palacio de Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de septiembre del año 2023, año 180 de independencia y 161 de restauración. Ricardo de los Santos, presidente. Melania Salvador Jiménez, secretaria. Milicida de Franjo Pimentel, secretario. Déjeme comenzar diciéndole que el tercer objetivo de la política exterior del gobierno del presidente Luis Abinader, es la promoción de los valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Justo, respetuoso de la separación de poderes y considerando como un elemento esencial para la democracia el rol de fiscalización que tiene el Congreso Nacional, en este caso el Senado. Por eso acepté gustosamente venir acá a esta sesión. Yo creo que esto fortalece a la democracia dominicana, nos hace entender mejor las posiciones que tenemos en el gobierno y por lo tanto espero que tengamos, que podamos explicar algunas de las inquietudes que tengan los senadores y que podamos tener también un diálogo fructífero. La transparencia como valor es algo esencial para este gobierno, para nuestro ministerio y así lo ha sido también para la Dirección de Ética y Transparencia que justo la semana pasada tuvo, declaró la semana como una semana de transparencia. Por lo tanto, además de la información que le hemos en algún momento ya publicado o que hemos enviado, queremos ahora hacer un análisis más detenido sobre cuáles han sido las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a lo largo de estos dos años y medio, desde que nos enteramos por primera vez en abril del 2021 de la construcción de este canal por Haití en el área de Dajabón. Como digo, en abril del 2021 nos enteramos por diversas fuentes que se estaba construyendo un canal que según la opinión de expertos en la materia podría afectar negativamente el caudal del río y podría causar daño a poblaciones, agricultores y al medio ambiente. Por ello es que enviamos una nota diplomática a la Cancillería Etiana el día 27 de abril que ustedes tienen todos en los materiales que han sido distribuidos en la cual expresamos nuestra preocupación y solicitamos la detención inmediata de cualquier trabajo u obra a esos efectos. Dicha solicitud se amparó en el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de febrero de 1929, cuyo artículo 10 que ya todos aquí conocemos pero que de todas maneras es importante que cite, dice en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límite entre los dos estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Ese es el fin de la cita del artículo 10 del Tratado. El 5 de mayo del 2021, el gobierno de Haití envió una nota diplomática en la que solicitaba una reunión para explicar el proyecto de construcción. El ministerio, nosotros respondimos con nota diplomática del 7 de mayo en la cual mostramos acuerdo con un diálogo en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana. En esa nota expresamos al gobierno haitiano que dicho diálogo se llevaría bajo el siguiente formato. Y esa nota la tienen todos ustedes también. Los ministros, cito, los ministros de Relaciones Exteriores participarían en la apertura de la reunión fijando los lineamientos políticos de cada gobierno. Y una vez terminada esa sesión, estos se retirarían, es decir, las exposiciones de los ministros y seguirían trabajando los equipos técnicos de cada país. Fin de la cita de esa nota que de nuevo todos ustedes tienen. La Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana creada en 1996 como órgano consultivo y de registro era el espacio idóneo para facilitar reuniones e intercambio de información entre ambos países. De ese modo, el 27 de mayo de 2021 tuvo lugar en Santo Domingo un encuentro técnico con participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del INDRI y el Ministerio del Medio Ambiente con sus contrapartes haitianas. En mis palabras de apertura durante aquella reunión, enfaticé la expectativa del gobierno dominicano de que se paralizaría la construcción del canal. Al final de la misma, se emitió una declaración conjunta en la que fue anunciada la creación de una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza. Todo esto en el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de esa Comisión Mixta Bilateral. Diversos sectores han querido darle a esta declaración, sobre todo al cuarto considerando un valor jurídico que no tiene y nunca tendrá. Permítanme explicar. Como dije anteriormente, primero la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiano es un órgano consultivo y de diálogo, compuesto de varias instituciones de ambos gobiernos. Como ya dije, esta era una reunión de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura. Segundo, las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al Estado Dominicano, sin plenos poderes, son el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores. Ninguno de los cuales firmó esa declaración. Tercero, dos antecedentes muestran en relación a esta Comisión el reconocimiento de esta regla jurídica. En 1996 y 2010. En 1996, los Presidentes Joaquín Balaguer y René Preval firmaron una declaración conjunta que puso en funcionamiento la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana. Y en 2010, el Ministro de Relaciones Exteriores Dominicano, Carlos Morales Troncoso, y el primer Ministro de Haití, Jean-Max Bélez-Rive, suscribieron otra declaración conjunta que modificó ciertas estructuras de la Comisión. Pero cuarto, desde la proclamación de la Constitución Dominicana de 2010, no basta siquiera la sola firma del Presidente o del Ministro de Relaciones Exteriores en los tratados internacionales o en los acuerdos internacionales, sino que para que entren en vigor, para que tengan fuerza jurídica, se debe seguir el procedimiento de la Constitución Dominicana, que dice el artículo 185, inciso 2, que dichos acuerdos necesitan el control preventivo del Tribunal Constitucional Dominicano para después ir al Congreso Nacional para su aprobación antes de la promulgación por el Poder Ejecutivo. Cuando tres días después recibimos información de que no se había detenido la obra y los análisis en base a nueva información demostraron el diseño del canal, que el diseño del canal en ese lugar perjudicaría gravemente a ambos territorios, pudiendo inundar tierras dominicanas y haitianas y reduciendo considerablemente el caudal del río Aguas Abajo, anuncié desde el Palacio Nacional la noche del 31 de mayo que República Dominicana no iba a participar de ninguna otra reunión hasta tanto no pararan los trabajos del canal. El Ministerio de Relaciones Exteriores... El canciller haitiano Claude Joseph... Ese es el video donde pronuncié esas palabras. El canciller haitiano Claude Joseph respondió mediante nota del 16 de junio de 2021 en la que defendía la posición haitiana y pedía retomar el diálogo. Yo, como Ministro de Relaciones Exteriores, le respondí mediante nota el 6 de julio de 2021 mediante una extensa explicación enfática y clara de la posición dominicana. Ustedes tienen esa nota en sus documentos. Esta nota proveyó el sustento técnico y jurídico en los que se basa la posición dominicana a la construcción de ese canal. Dicha comunicación incluyó además lo siguiente, resalto los puntos más importantes. Primero, el gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente de la construcción de un canal cuya intención era la de conectarlo al río Dajabón. Un documento que fue entregado informalmente por un funcionario haitiano durante la reunión de la Comisión Técnica el 27 de mayo de 2021 contentivo de algunos aspectos técnicos de la obra permitió ver que hubo falta de transparencia de la parte haitiana sobre la intención y características de la obra iniciada unilateralmente en 2018 lo cual decía ese documento. No se trataba de un canal de riego, como se había informado la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase, lo cual viola el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad perpetua y arbitraje, que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo. A pesar de la exigua documentación, se pudo concluir que la altura del canal era superior en al menos 2.5 metros al nivel del río, lo que requeriría la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países. La construcción del canal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando a unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y a unas 10.000 tareas en territorio haitiano, que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera. También, todo esto está en la nota del 6 de julio, también podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en nuestro país. Se desconocía quiénes eran los principales beneficiarios del proyecto y quién lo financiaba. Y, finalmente, entre otros, resaltando algunos de los aspectos más importantes de esa nota, la obra viola también el principio de uso equitativo de las aguas transfronterizas, el principio de precaución ambiental y el equilibrio de intereses por su carácter unilateral. A raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse, aparentemente se detuvieron los trabajos. Esto lo hemos confirmado por estas imágenes de Google Earth, la primera de agosto del 2021, la segunda, y todas estas las tienen también en sus documentos, la segunda de diciembre de 2022, y la tercera de mayo de este año, donde se puede ver que no había trabajo en la punto de conexión con el río. El 30 de agosto de 2023 de este año, nos enteramos por informe del Ministerio de Defensa que se habían reiniciado los trabajos en el canal. E inmediatamente me comuniqué con mi homólogo haitiano, quien me informó lo siguiente, cito, El primer ministro expresa su consternación sobre lo que está pasando. Enviaremos una delegación del Ministerio del Interior. Es importante recalcar que no es un proyecto gubernamental. Fin de la cita de la comunicación del ministro de Relaciones Exteriores a mí. Habiendo transcurrido desde esa comunicación del primero de septiembre, casi dos semanas sin que se detuvieran los trabajos, el presidente Abinader convocó al Consejo de Seguridad Nacional para el día 11 de septiembre, el cual adoptó varias medidas que ustedes todos conocen. El 15 de septiembre a las 6 de la mañana, entró en vigencia el cierre de la frontera ordenado por el Consejo. Ya el 14 de septiembre, para continuar edificando a la opinión pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en nuestros canales digitales y la prensa nacional una cronología explicativa y la nota del 6 de julio de 2021. También se publicó esa cronología y la nota nuestra en la prensa haitiana. El 14 de septiembre también hubo una nueva reunión técnica de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, en la que la parte dominicana exigió la detención del canal. No se llegó a ningún acuerdo. Entre los días 15 y 22 de septiembre, se emitieron instrucciones al Servicio Exterior Dominicano para que comunicaran la cronología y la nota del 6 de julio a todos los países u organismos internacionales ante lo que están acreditados. El 24 de septiembre me reuní en la ciudad de Washington con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, para detallarle todo lo relacionado al canal. A partir de esa reunión, el 26 de septiembre, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado poniéndose a disposición de los países para colaborar en la búsqueda de soluciones al diferendo. El 28 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a la Secretaría General de la OEA reiterando la posición dominicana e invitó al Secretario General, Almagro, a que visitara el país para que viera lo que está sucediendo y que informara al Consejo Permanente de la OEA. Hasta el día de hoy, que sepamos, el Gobierno de Haití no ha respondido al ofrecimiento de colaboración del Secretario General. Aquí ha habido una clara constante que es la defensa coherente e invariable de los recursos naturales que constitucionalmente estamos llamados a proteger. El Ministerio ha desplegado todos los recursos diplomáticos a nuestra disposición desde el principio de la controversia, mostrando buena voluntad y el deseo de encontrar una convivencia con nuestro vecino, apegada al derecho y a la equidad. Lo único que hemos pedido como requisito es que se detenga la obra unilateral para poder hacer los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto. Tradicionalmente, el Estado Dominicano ha estado anuente a buscar fórmulas para solucionar los conflictos fronterizos, como fue demostrado en 1978, cuando un conflicto similar en el río Pedernales nos llevó a un acuerdo para la construcción de un dique derivador internacional. Hoy, la situación en Haití se encuentra a punto de un cambio dramático. El lunes, como ustedes saben, se aprobó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la resolución 2699 que aprueba la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Esperamos que esto lleve eventualmente a restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití. Queda claro que hay y solo ha habido una posición país. La exigencia de que se detenga la obra para poder dialogar. Hemos comunicado diplomáticamente y hemos hecho pública esta posición en las siguientes ocasiones. El 27 de abril de 2021 mediante nota diplomática. El 27 de mayo de 2021 en mis palabras de apertura a la reunión técnica de la Comisión Mixta Bilateral. El 31 de mayo de 2021 mis declaraciones a la prensa desde el Palacio Nacional. El 17 de junio de 2021 en mis declaraciones a la prensa desde la frontera durante una visita que hice. El 6 de julio de 2021 mediante nota diplomática a Haití. El 30 de agosto de este año mediante comunicación directa con el ministro Géneus de Haití. y el 28 de septiembre mediante nuestra respuesta al comunicado de la Secretaría General de la OEA. Esta posición ha sido única, inequívoca e invariable. Ahora nos queda unificar criterios en aras del interés nacional. Muchas gracias.